Gracias. No me resta más que decir que tu energía y tu pasión por este tema del dolor nos vayan a todos aquí reunidos. Tantas personalidades el día de hoy. Saludo mucho a mi amigo el ministro Cusillo. Muchas gracias, ministro, por esta interesante plática. También a Diego y Glowman, viejo amigo ya de estas ideas de la lucha por el acceso de los mexicanos a medicamentos contra el dolor y muchas otras cosas más. También saludo con mucho gusto a otro aliado que es el doctor Moar. Y me gustaría empezar, si mi pulso me lo permite, un poco con los antecedentes en materia de cuidados paliativos, que tienen que ver con el sector regulador sanitario, que es lo que me toca a mí. Como todos ustedes saben, recientemente se aprobó una modificación a la Ley General de Salud para incluir el capítulo de los cuidados paliativos. Tras esta publicación, como lo decía el ministro, pues hay que pasar a los hechos, hay que pasar del texto legal a actualizar el derecho en la realidad. Y ante múltiples peticiones que ha tenido la Secretaría de Salud por parte de los institutos de la UNAM, de Fonsalud, obviamente de Human Rights Watch y de Felicia, pues hemos entrado a un estudio directo y verdaderamente riguroso, creo yo, en materia regulatoria. Si hay algún elemento en materia regulatoria, que como decía también el doctor Tapia, está cerrando el acceso a este tipo de medicamentos en nuestro país, pues tenemos que atacarlo y atacarlo rápido porque tenemos facultades inmediatas para acompañar este acceso. Primero decir que en materia de consumo per cápita, por ejemplo de metadona, México no califica de manera negativa respecto de sus países, pares. En la región estamos hablando de 0.7 miligramos per cápita por país. Estoy comparando con países latinoamericanos, me parece que dar el salto a países desarrollados plenamente nos compararía incluso de manera más negativa. Pero creo que con la región estamos hablando, por ejemplo, que en el consumo de... Si quiere, le voy diciendo y le da la siguiente, porque esto no sirve muy bien. A ver. A ver. Pues ahí está, perdón. Ya, ya, ya. En materia de fetanil, en Latinoamérica, México ahí sí empieza a comparar un poco bajo. Estamos hablando de 0.022 miligramos per cápita, cuando vemos a Chile y Panamá muy por encima, lo que nos da una idea también del consumo en materia de alergésicos opioides. El país latinoamericano que presenta mayor consumo per cápita de morfina es Argentina. Y creo que en esta gráfica nos damos cuenta del rezado que traemos respecto a precisamente la morfina. México califica abajo del promedio, mientras el consumo en la Argentina, que es el mayor país consumidor, es de 10.1 miligramos per cápita, el promedio es de 1.54 miligramos per cápita, y aquí nos damos cuenta de que hay mucho que hacer en este departamento. También en materia de opioides para el tratamiento del dolor, ya promediamos a la media de la tabla, pero vemos que países como Chile, por ejemplo, pues más que duplican el consumo per cápita de este tipo de productos y otra vez el diagnóstico es que tenemos mucho que hacer. Si bien México no califica tan mal, sí califica a la mitad de la tabla o en lugares bastante rezagados respecto de otros países, se tienen que hacer varios diagnósticos y uno de ellos es el regulatorio. ¿Qué pasa en materia regulatoria en México que pone o incrementa los costos de transacción en materia de acceso? Primero tenemos complejidad en materia de emisión de recetarios, eso es importante y ahora lo vamos a abordar de manera mucho más amplia. Tenemos una norma que nos obliga, y aquí está Pablo Scandón, para no dejarme mentir, ha sido una de sus viejas peticiones. Tenemos una norma que nos obliga de manera, yo creo que poco práctica, a llevar libros de control de este tipo de productos, libros de control físicos y también tenemos, de conformidad con las normas de la receta médica, pues que transparentar los datos del propio médico en la receta y eso también genera pues un costo de transacción adicional. A partir de este diagnóstico, como les decía al principio, pues la COFEPRIS utilizará y ha utilizado ya todas las facultades que tiene para resolver los problemas en estas tres dimensiones y hablar de la resolución de los problemas que en lo específico se limita a lo siguiente. Primero, también lo voy a explicar de manera más completa, se establecerá la opción de que los distribuidores y las farmacias puedan llevar libros de control electrónicos. También se podrá establecer para los médicos de solicitar, la opción para los médicos de solicitar sus recetarios de manera electrónica y buscar una solución tecnológica que ya la tenemos y que está a punto de ser implementada para que los datos del médico no aparezcan en la receta. ¿Cómo se vería en materia de libros de control electrónicos el futuro inmediato? Nos parece, como reguladores, que para nosotros mejoraría mucho el esquema. Es decir, toda vez que si migramos a un mecanismo de control electrónico de libros, vamos a incrementar nuestra capacidad, vamos a incrementar nuestra capacidad de revisión, tanto en horas administrativas para efectos de otorgar los libros, como en las propias labores, en las propias labores de auditoría sanitaria. Aquí se ve un poco también cómo está el mundo en materia de libros electrónicos. Vemos que hay países que ya dieron ese salto, no la mayoría, pero si vemos, por ejemplo, los niveles de acceso de Costa Rica y de España a morfina, vemos que con libros electrónicos los niveles que ellos tienen en materia de acceso son bastante superiores a los de México. ¿Cómo se vería un poco el flujo en materia de solicitud de libros electrónicos? Del lado izquierdo vemos a los actores en la cadena de importación y producción de opioides o de morfina. Le voy a llamar medicamentos controlados porque es así como nosotros lo denominamos. Pero tenemos del lado izquierdo a los fabricantes, a los importadores, a los almacenes o almacenadores, a los distribuidores y a las farmacias. Esos son los actores que tendrían hoy ya o a partir de que esto se apruebe una posibilidad real de solicitar sus libros en materia electrónica. Este es el diagrama de flujo y lo interesante es esto, que simplificaríamos a un solo registro virtual el esquema de control de medicamentos controlados. Esto quiere decir que en un solo libro o en una sola base de datos yo podría saber de todo el universo quién fabrica, quién distribuye, quiénes son los importadores, cuánto tenemos almacenado en los propios centros de distribución, quién prescribe, quién verifica y el dueño de esta base de datos obviamente es la autoridad. Y desde luego, ahora vamos a ver un poco cuánto vamos a ahorrar en términos numéricos y esto va a incidir desde luego en incrementar de manera progresiva y robusta el acceso a este tipo de medicamentos. En horas utilizadas por la autoridad para efectos de hacer los balances de los libros electrónicos vamos a ahorrarnos alrededor de la mitad, estamos hablando de la mitad de horas administrativas para efectos de hacer los balances en los libros si pasamos del libro escrito o el libro físico a los libros electrónicos. Esto va a redundar desde luego en más acceso. También, y eso también se lo platico a Pablo, pues nos van a tener en auditoría permanente porque si yo tengo el libro a mi alcance solamente con un clic, pues estaré de manera permanente revisando las entradas y las salidas. Y eso nos parece que refuerza a distribuidores tan serios y tan formales como NADRO y desde luego también genera desincentivos a la informalidad. Entonces creemos que esa es otra de las ventajas. También una mayor vigilancia facilita, como ya lo dije, el poder saber los volúmenes que tenemos en el país. Lo que estamos trabajando hoy también con el INCAM y con los diversos actores es tener una base de datos sólida para que si a un instituto o a un hospital se le ofrece tener morfina podamos tener nosotros la base de datos y saber dónde hay morfina no obstante ese hospital no la haya solicitado a alguien en la cadena de comercio. También decirles que si pasamos o migramos de libros físicos a electrónicos ahorraríamos más de la mitad de las horas que hoy utilizamos en autorizaciones propiamente de estos libros y vamos a generar incentivos también para que existan más actores en la cadena. Simplemente como referencia, las importaciones anuales de este tipo de medicamentos hoy representan casi 3.7 miles de millones de dólares y la producción local casi la mitad. Estamos hablando de un mercado que representa casi una cuarta parte del total de la manufactura anual de los medicamentos en nuestro país. En materia de recetarios electrónicos podemos aprovechar desde luego la oportunidad que nos da el propio Plan Nacional de Desarrollo el programa de gobierno cercano a la gente y la Estrategia Digital Nacional también concatenado con una disposición de la propia Ley General de Salud donde se establece que para las recetas de estupefacientes se podrá contar con códigos de barra. Tomando en cuenta estos dos elementos, estamos viendo que la receta de medicamentos controlados podrá, a partir de que se apruebe este acuerdo en el Consejo de Salubridad General, podrá solicitarse a partir de la página de CUPEPIS. Los doctores podrán solicitar la entrega de sus blocos de manera electrónica y con esto nos estamos ahorrando casi 5 pasos en la cadena ordinaria y con eso nos estamos ahorrando desde luego también muchos costos de transacción para los médicos. Como ustedes saben, los requisitos de la receta están establecidos en el Reglamento de Insumos para la Salud y en el punto 2 aparece el dato que no nos gusta, que es el nombre, domicilio, número de cédula, especialidad y en su caso firma autógrafa del médico. Esto representa desde luego y después de hacer el análisis de campo, pues una barrera de entrada también para este tipo de medicamentos porque hay preocupación de los médicos para recetar con los datos en su receta. Por eso vamos a emitir en la receta electrónica el código de barras. Vamos a implementar ya el código de barras y lo que va a pasar es que la receta no va a exhibir los datos del médico pero va a integrar un código de barras que cualquier farmacia con un lector conectado a internet va a poder leer. Va a ser un esquema muy sencillo, no va a requerir inversiones adicionales en las farmacias y esto va a reducir la preocupación de los médicos. Otras dos medidas que implementaremos de manera inmediata a la entrada en vigor de estas reformas son, me parece, muy importantes también porque podemos duplicar capacidades. Vamos a reducir los tiempos de manera electrónica de cinco días para otorgar una receta que me dicen que son cinco días pero en muchos de los casos es mucho más. Lo vamos a reducir a dos y vamos a ampliar el número de recetas autorizadas por cada bloc. Vamos a pasar de 50 recetas a 100 recetas. En este sentido también, por virtud de la problemática que nos planteó básicamente el INCAN, se integró ya un grupo de trabajo permanente entre la COFEPRIS, los laboratorios productores de morfina, las farmacias, los distribuidores de medicamentos, los institutos y la academia, con el objeto de tener un pulso muy claro entre oferta y demanda. Saber cuántas unidades tenemos en el mercado, saber dónde está la demanda, porque muchas veces esa comunicación no ocurre y tenemos stock en el mercado, pero la gente que lo requiere no sabe que eso existe. En ese sentido, también no existía una capacitación de mercado, de información de mercado entre los doctores y no se tenía claridad respecto a quiénes eran las empresas que estaban vendiendo morfina en el mercado, de las existencias de este producto en el mercado y se generaba una percepción generalizada de escasez. Desde luego no sirve de nada tener los almacenes stock de morfina si la demanda no está ligada con la oferta y este grupo está dirigido específicamente a eso. Vamos a hacer dos cosas en COFEPRIS. Primero, y ya lo estamos diciendo, ya tuvimos una reunión intensa con el doctor Moar, crearemos un directorio para centralizar la información entre la demanda y la oferta, para que los médicos y los pacientes sepan y los hospitales dónde y cómo conseguir la morfina. También teníamos una problemática en relación con los médicos. Muchos médicos hoy desconocen el uso de la morfina, además existe un mito relacionado con que es mala, pues se asocia con la adicción a las drogas. En este sentido, también es parte de los acuerdos de este mecanismo que las facultades de medicina incorporen en su plan curricular asignaturas que abordan el uso y prescripción de la morfina y desde luego nosotros emitiremos una guía de manejo y asistencia en la dispensación de medicamentos e insumos para la salud en las propias farmacias. Lo que queremos es que se tenga ya un resultado específico e inmediato. Y de esta primera reunión me da mucho gusto platicarles los primeros locos. A cinco días de esta primera reunión tenemos conocimiento que hoy en el mercado mexicano ya existen y se pueden comprar 71.744 unidades de morfina. Además, existían autorizaciones pendientes que no necesariamente estaban en el radar de la COFEPRIS y que los diversos actores nos acercaron y ya hemos regularizado. Y también vamos a agregar 13 puntos de venta adicionales de morfina en México. Lo que se dice fácil, pero me parece que es un paso adelante, porque este esquema se va a convertir en un esquema quincenal o en un esquema mensual para que nosotros en la COFEPRIS tengamos directamente el pulso de lo que debemos de hacer para aumentar la oferta de manera inmediata, para que la industria sepa dónde hay necesidad y para que la necesidad sepa dónde puede surtirse de manera inmediata. En suma, con este esquema de la COFEPRIS se suman los esfuerzos de la Secretaría de Salud para incrementar la atención médica y el acceso a los medicamentos para el dolor. Creemos que con este mecanismo habíamos diagnosticado los problemas sensibles que recogimos el año pasado en este foro, que les dimos una atención inmediata, que vamos a generar ahorros en horas y en recursos para que finalmente se presente esta reforma ante el Consejo de Seguridad General en su próxima sesión para efectos de que se regularicen las decisiones regulatorias que vamos a tomar y que podamos ya implementar de manera inmediata el libro electrónico, la solicitud electrónica de las recetas y la eliminación de los datos de los doctores en las recetas para que estas pudieran ser otorgadas electrónicamente y medidas electrónicamente. Muchas gracias. Nuestro Miguel, muchísimas gracias.